Con el auspicio de Loca Boca, el nuevo Restobar, a un costado del Teatro Regional del Maule, presentamos Noticias en Centro Televisión. ¿Qué tal? Esto es el Centro Televisión con el resumen semanal de Noticias. Argentinos con capacidades distintas culminaron con éxito la octava travesía en bicicleta y cruzaron por el Pehuenche hasta Talca. Se trata de una delegación de 25 personas que llegó desde San Rafael para traer un mensaje de integración entre ambos países y un ejemplo de superación. El alcalde Juan Castro y el diputado Pablo Lorenzini piden que los 12 de febrero sean feriados en Talca. La idea, en conmemoración de la firma del Acta de la Independencia, se convirtió en una moción parlamentaria que busca transformarse en ley. El MOP proyecta construir 12 helipuertos en la región. Tendrán accesos a fuentes de agua para ayudar a combatir los incendios forestales. Los recintos estarán ubicados en la precordillera y cercanos a la costa. Se estima que se necesitarán 600 millones de pesos para habilitar los puntos de aterrizaje, recursos que se solicitarán al gobierno regional, según indicó el Ceremi del MOP, Provincón Flores. Dramático balance preliminar por incendios forestales. Algunos aún activos. Ya son más de 15.000 hectáreas quemadas y alrededor de 150 familias damnificadas. El ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, estuvo en la zona para recoger antecedentes y canalizar la ayuda social. A un año del incendio en el mercado de Talca, la investigación sigue en curso. Todavía no terminan las diligencias para esclarecer las causas o responsables del siniestro que destruyó más de 100 locales. El alcalde de Talca y la Corporación del Mercado presentaron querellas y aseguran que aún no hay resultados. El cementerio municipal de Talca quedó con sumario sanitario por fluidos de cadáveres en algunos nichos. Este video fue captado por una familia que visitaba sus deudos y registró el horrendo episodio. Personal de la Ceremi de Salud comprobó los problemas en las estructuras. Decenas de niños y niñas y jóvenes del Instituto Teletón de Talca disfrutaron de una semana de entretenidas actividades en el marco del programa Verano Teletón. Así compartieron junto a sus amigos voluntarios talleres lúdicos, recreativos, de circo, música, baile, talleres educativos, entre otros. Actividades que ayudarán en su proceso de rehabilitación e inclusión. Eran los hechos más importantes ocurridos durante la semana y les recordamos que todos los días el Centro Televisión está disponible pasadas las 22.30 horas a través de diarioelcentro.cl Con el auspicio de Loca Boca, el nuevo Restobar a un costado del Teatro Regional del Maule, hemos presentado Noticias en Centro Televisión.